Música Por donde vayas iré Con una venta en los ojos Lo que decidas haré El amor cuando es verdad Es uno solo No me preguntes por qué He sido bueno contigo Solo sé que eres mi religión Que me importa si le llaman fanatismo Sin ti yo no soy el mismo Eres mi credo, pedazo de cielo Abrázame fuerte Mi trébote buena suerte Prefiero morir junto a ti A no verte No me preguntes por qué He sido bueno contigo Solo sé que eres mi religión Que me importa si le llaman fanatismo No me preguntes por qué He sido bueno contigo Solo sé que eres mi religión Que me importa si le llaman fanatismo Sin ti yo no soy el mismo Eres mi credo, pedazo de cielo Eres mi credo, pedazo de cielo Abrázame fuerte Y te vuelve buena suerte Prefiero morir junto a ti A no verte Y con más sabor y sentimiento Desde Barquisimeto Proyecto Dinastía Dímelo, dímelo Y en el dúo de la historia Fran Peña Y de Armin Peroso Mambo Mambo Récord Giret Oye, Osso, Listeroso Encima Sin ti yo no soy el mismo, eres mi credo, pedazo de cielo Abrazame fuerte, mi tremor de buena suerte Prefiero morir justo a ti, a no verte